¿Qué es la acción del Fondo Monetario, Banco Mundial y de sus aliados? Se diría en cualquiera de nuestros países, crímenes bien de guante o de cuello blanco. Esos que pasan aparentemente siempre desapercibidos por el Poder Judicial. Lo que ustedes van a constatar, lo que el fiscal acaba de denunciar esta mañana, lo que se ha visto en la auditoría integral del crédito público aquí en Ecuador, en estos tribunales populares anteriores, en el 2001 que mencionó el fiscal, otro en el 2004 que sesionó, creo en esta misma universidad, sobre la soberanía alimentaria y la deuda social y ecológica del Banco Mundial, el BID en la agricultura, estos crímenes no se circuncriben al Ecuador ni a los últimos años. Ese es lo verdaderamente terrorífico de esta situación. Desde mi país, de Argentina, podríamos hacer una denuncia casi calcada en lo que acaba de plantear el fiscal. De hecho, desde el espacio de articulación y lucha, que es la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, realizamos en plena pandemia, año 2020, un juicio popular también a la deuda y al Fondo Monetario. Y después de 17 semanas, 17 lunes de testimonio y de peritaje, sus jueces y jueces resolvieron sin titubeo, no sólo calificar la acción de los acusados como crímenes de lesa humanidad y como crímenes de lesa naturaleza, sino además destacar la impunidad estructural que les permite perpetuar sus crímenes. Desde ya, y pese a formar parte del sistema de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, se niegan a responsabilizarse ante la Carta de la ONU, los derechos humanos o los principios generales del derecho internacional. Sus operaciones y funcionarios son declarados estatuariamente inmunes a prosecución. Pero tendría que señalar, además, desde Argentina, que después de 18 años de litigio iniciado por el ciudadano Alejandro Olmos, mientras todavía gobernaba en el país la dictadura cooperativa militar eclesiástica, la resistencia a estos crímenes logró en el año 2000 que el Poder Judicial de la Nación declarara arbitraria y fraudulenta gran parte de la deuda pública acumulada en esos años de terror represivo y económico. El fallo judicial constata, entre otros elementos, la colaboración del electivo del Fondo Monetario al forzar la apertura del país a las garras de las empresas y financiadores internacionales. Por ejemplo, apenas dos días después del golpe de Estado en 1976 aprobó para la dictadura un crédito que le había negado al gobierno constitucional, argumentando que ya había estabilidad en el país. Y después, en plena crisis mundial de cobro de la deuda, porque es importante siempre que pensamos que la crisis de deuda que no se reconoce es la crisis que sufrimos los pueblos y la naturaleza. Solo le llaman crisis cuando nosotros dejamos de pagar o pensar ellos que vamos a dejar de pagar. En plena crisis mundial, a principios de los años 80 y el inicio en Argentina de esa retirada de los militares del gobierno, el Fondo Monetario Internacional aprobó otro crédito, argumentando esta vez el director general, sin juborizarse, que era crucial. ¿Para qué? Para el sistema financiero internacional. O sea, la deuda nunca ha venido, las políticas y programas del Fondo y del Banco Mundial nunca han venido para solucionar nuestros problemas, sino esos problemas del sistema financiero internacional. Bueno, 50 años después de esa dictadura, siguen haciendo lo mismo, en Argentina como alrededor del mundo. Austeridad, miseria planificado, extractivismo y saqueo, golpes de Estado, injerencia permanente en la toma de decisiones nacionales y locales, apropiación de los cuerpos y territorios, la imposición de un modelo de desarrollo inconsulta e insustentable. Y ahora, cada vez más, la mercantilización y conversión en objeto de especulación financiera de la naturaleza toda, base y posibilidad de vida para todos y todas. En todos estos años, y pese incluso a la compitación de los delitos, en Argentina como en casi todos nuestros países, no se ha logrado responsabilizar judicialmente ni políticamente a nadie, ni local ni internacionalmente. No se ha logrado ninguna reparación de los daños. Y sobre todo, no se han logrado parar los crímenes. Parar la continuidad y la profundización de la violencia masiva y sistemática contra la vida y nuestros derechos. Los derechos de la población, de los pueblos, de la naturaleza. Hoy, Argentina detenta el intolerable récord de más del 50% de su población viviendo en la pobreza. Casi 70% de nuestros niños y niñas hoy están sufriendo hambre. Sin embargo, cada uno ya nace con una deuda de más de 10.000 dólares. Y esto es apenas el comienzo de los impactos criminales que exigen ser parados, juzgados, sancionados y reparados. Y lo mismo podemos repetir en país tras país. Sobre todo, pero tampoco exclusivamente en nuestros países de la Bialala, América Latina y el Caribe, de África, de Asia, el Pacífico. Contra nuestros pueblos invadidos, colonizados, esclavizados y explotados. Junto a la naturaleza de la cual formamos parte. No olvidamos nunca lo que el fiscal ya remancó. Que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron creados como herramientas centrales de la estrategia y poder imperialista de Estados Unidos y sus capitales. su institucionalidad antidemocrática y impune, con el poder de veto que siempre preserva Estados Unidos, sus políticas y condicionamientos indefectiblemente a favor de la expansión capitalista, neoliberal, extractivista y cada vez más financiarizada, en contra de la vida, los derechos, la soberanía, la autodeterminación y la armonía de los pueblos con la naturaleza, está todo planificado para obtener los resultados que obtengan. Con el beneficio, todo, para Estados Unidos y sus aliados, los países industrializados del norte, sus bancos, sus fondos de cobertura, sus empresas transnacionales. Esto es lo que vivimos y es lo que hace ya 80 años venimos sufriendo de la mano de estas instituciones. Y es lo único que podemos esperar de estas instituciones. Pero también venimos resistiendo desde los pueblos, desde la naturaleza, y es esa resistencia que estamos aquí, hoy, para fortalecer. Sin ir más lejos, hace ya casi 40 años, 1985, centenares de líderes y lideresas de todos los campos políticos, sociales, ecológicos, eclesiales, de nuestra patria grande, se encontraron en La Habana, Cuba, para buscar salidas colectivas al drama que ya entonces significaban la deuda y las políticas del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Uno de los resultados de esos encuentros fue la denuncia pormenorizada formulada por la Asociación Americana de Juristas y presentada al Tribunal Permanente de los Pueblos en Berlín, en 1988. En su fallo, el TPP no solo condena al Fondo Monetario y al Banco Mundial por violar la Carta de Naciones Unidas, sus propios estatutos, el derecho a la soberanía, el derecho de los pueblos a la autodeterminación, sino que además plantea, ya en ese entonces, la necesaria moratoria general de pagos y el repudio o cancelación de las deudas, justificado incluso jurídicamente, alegando estado de necesidad. y plantea la reestructuración completa de estas instituciones, que definen no solo como parte de la actual estructura internacional del poder, sino también como las instituciones más poderosas que existen para mantener dicha estructura en funcionamiento. Este tribunal es heredero de esa experiencia y de tantos procesos populares más. Plantea juzgar al Fondo Monetario y el Banco Mundial por sus deudas ilegítimas, socio-erqueológicas y climáticas. Tiene el desafío de contribuir a recuperar esa memoria, ampliarla y actualizarla, pero de dotarla además de la fuerza de la calle, de la resistencia popular que se despliegue en cada comunidad, en cada territorio, en cada cuerpo y cuerpa afectadas por estas políticas de miseria, devastación, deuda y muerte. Y por eso es especialmente significativo iniciar el camino que ha de construir este tribunal con esta primera audiencia aquí en Ecuador. País y pueblos que han dado batalla como pocos a la monstruosidad de este sistema de sometimiento y saqueo. No solo con esa auditoría integral del crédito público, estos juicios populares y asambleas también pioneras de pueblos acreedores de las deudas sociales históricas y ecológicas, sino también y fundamentalmente con el levantamiento una y otra vez de sus pueblos, de ustedes, contra esta explotación exigiendo justicia y reparación. Las próximas audiencias de este tribunal se van a realizar todavía este año en Fortaleza, Brasil contra los agrotóxicos, en Río de Janeiro frente al G20 para poner al imperialismo en el banquillo de los acusados y en Cajamarca, Perú para escuchar las denuncias de las mujeres de las rondas campesinas y indígenas contra el rol del Fondo Monetario y el Banco Mundial en los golpes de Estado, la imposición de las dictaduras y la dictadura minera. todas ellas se nutrirán de esta sesión hoy, de las denuncias, evidencias y exigencias de verdad, de justicia y de reparación que compartan y de las propuestas y conclusiones que producen. pero por sobre todo se nutrirán, nos nutriremos de la convicción que ustedes ponen en movimiento de que otra realidad, otras políticas e instituciones son posibles. ¿Qué se va a hacer con los resultados de este tribunal? Están nuestras manos, las manos y los pies de cada uno de aquí y en nuestras comunidades, organizaciones y movimientos. Blanca Chancosa, presidente de esta jurada aquí presente, dijo hace una semana en el acto de lanzamiento de este tribunal que ojalá con lo que sale busquemos nuevos mecanismos y maneras de hacernos respetar, de hacernos respetar por la vida y los derechos de todos los pueblos en la naturaleza. Creo que es eso nuestra esperanza, nuestra obligación. Uniendonos, llevando nuestras voces, nuestra palabra a todos los lugares donde necesitamos incidir y fundamentalmente fortaleciendo la acción popular que torne realidad las transformaciones que precisamos. Ahí está el poder que precisamos para poner fin a estas instituciones con sus políticas criminales, sus mentiras y engaños, su miseria planificado y su dedicación a los intereses de unos pocos en contra del buen vivir de todos. Muchas gracias. Gracias.